Después de pasar más de 130 días en prisión, el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, ha sido liberado, aunque seguirá sometido a medidas cautelares. Zambrano ha relatado cómo fue su detención. También ha dicho que, según sus informaciones, el gobierno de Nicolás Maduro va a liberar a más de medio centenar de presos políticos en los próximos días. Fui capturado en medio de la noche por unos señores que nunca se identificaron sin ninguna orden de captura emanada de un tribunal de la república y en plena violación a mis garantías y a mis derechos políticos. Yo hoy, hoy que salgo en libertad, reclamo, reclamo y exijo la libertad de los prisioneros políticos, civiles y militares. Su salida de prisión se ha producido en el marco del acuerdo de diálogo que el gobierno de Nicolás Maduro ha firmado con varios partidos minoritarios de la oposición. Para el líder opositor y presidente del Parlamento, Juan Guaidó, esta liberación no ha sido una gentileza de la dictadura, sino una victoria de la presión ciudadana internacional. Entre tanto, el Parlamento venezolano, controlado por la oposición, decidió este martes por unanimidad que Guaidó siga al frente de la Asamblea Legislativa hasta que cese la usurpación que consideran hace Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela.